3 tips para mejorar tu partida en Civ 6 En primer lugar tendríamos la colocación de pins y su planeación A medida que sigues una partida, verás que requieres cierta planeación e idear cómo es que quieres manejar tu imperio Además de que te da un mejor panorama para poder ser más objetivo y realmente ver si es que es una buena estrategia la que estás siguiendo Un tip que muy pocos conocen, inclusive los más veteranos, sería la activación del panel de progreso Y este se puede activar yendo a opciones, al apartado de interfaz, donde tendríamos que activar la opción mostrar rendimiento en cinta del visor Y puede ser este de dos opciones, ya sea pasando el ratón o que siempre esté mostrándose Por último tendríamos la utilización de atajos de teclado o hotkeys Siendo los más utilizados, saltar a la siguiente acción, saltar a la siguiente ciudad o saltar a la siguiente unidad Y es así como tomando un turno más es que termina esta sección de